El colegio La Cantuta, hace un mes vinieron a nuestra sesión de consejo, en la cual el consejo aprobó el apoyo contundente con nuevas computadoras, porque ellos sufrieron un asalto, un robo, hace un año o dos años anterior. Y ya nosotros en esta semana vamos a instalar y el día 18 vamos a tener una reunión, una sesión extraordinaria allá en Gerasquisque, en la cual vamos a poner la primera piedra de los pontones, vamos a entregar estas computadoras al colegio Amauta, también estamos preparando su moto, vamos a la entrega, son los compromisos que hemos asumido en consejo y ahora estamos ya cumpliendo. Y el 18 les invitamos a que ustedes nos acompañen a esta sesión extraordinaria en Gerasquisque y estamos juntos también, de igual forma vamos a hacerlos en otros centros poblados. La segunda vez, porque ya hace un mes hicimos una reunión en La Quínua y también en Cajamarquilla y en Pariamarca, entonces vamos a hacer continuamente estas reuniones descentralizadas y ver sus necesidades de los centros poblados y de los hermanos del campo, que siempre están a la espera de sus autoridades, porque a veces no se las atienden, cuando vienen acá a la ciudad de Repasco, a veces ni le abren las puertas, entonces vengan a hacer menos al contrario, estamos yendo nosotros allá para conversar con la población. ¿Cuántas computadoras se les va a entregar? Aproximadamente unas 7 computadoras se las va a entregar y otros equipos más, que este día 18 ustedes se las van a verificar. Ahora, ¿cómo está viendo el tema de seguridad? Porque esta institución no es la primera vez que sufre este robo, ¿van a apoyar en algo? Sí, mira, ya hemos coordinado con el alcalde de Arasquizque para poder elevar un vigilante más, un sereno más en esos órganos, entonces de esa forma vamos a dar seguridad porque constantemente van sufriendo robos y eso no vamos a permitir más, ¿no? Entonces con los serenos que vamos a enviarnos, ya en algo vamos a paliar y dar seguridad a nuestros hermanos de Arasquizque.